¿Qué onda a todos? Esta es una edición más de Blaring. Estamos ahora con Sureless Baby, que nos acaban de dejar sus rolas para otra sesión en vivo, una sesión más. Síganos en todas nuestras redes, vean las canciones de estos camaradas. Están muy, muy chingonas. Y pues nada, ¿cómo se la pasaron? ¿Qué tal la sesión? ¿Les gustó? Con madre, güey. La gente estuvo muy chida. Con madre, qué bueno. Bueno, para comenzar, es una banda emergente de Monterrey, les platico a todos ustedes. Es una banda que canta en inglés. El vocalista, todas sus letras son en inglés. Y traen un estilo muy fresco, muy renovado. Unos solos de guitarra muy, muy, muy chingones. Unas percusiones muy chidas también. Entonces los invito a todos a que los escuchen. ¿Cuál es la inspiración de Sureless Baby? ¿Qué es lo que inspiró a que se concibiera el proyecto? ¿Cuál fue la idea? ¿Cómo fue? La verdad, todos en Sureless Baby traemos una pasión bien inmensa en tocar música, expresarnos. En todos los sucesos que tenemos en la vida, sacarlos con la música. Y la neta, Sureless Baby significa ser tú mismo. Ser y decirle eso a la gente con las canciones, con el show que damos. Tratar de que la gente sienta ese, no ser falso, sacas. Y literalmente la música es lo que nos ha unido. Ahorita tenemos un lazo muy fuerte y todo es gracias a la música. O sea, nos conocimos por la música, escuchando música, por ciertas canciones nos conocimos y de repente ya... Sí, la verdad siempre fue un sueño para todos, supongo desde chiquitos. Y ya llegas al punto donde ya puedes hacerlo y pues aquí estamos. Qué chingón, qué chingón. Entonces, ustedes son camaradas, no son ni familia ni nada. Esos dos güeyes son primos. Ah, son primos. Sí, él y ellos somos primos. De hecho, desde los ocho años ha sido nuestro sueño. Exactamente. Andaban ya buscando. Sí, siempre era que sí, yo iba a ser el guitarrista, tú el baterista y cambiábamos y bla, bla, bla. Pero no pasaba de hablarlo. Y ahorita ya que lo estamos haciendo, pues se siente muy bonito, la verdad. Sí, se siente muy chido. No, pues el proyecto tiene una forma muy... como muy especial, yo lo diría. Tiene una frescura que los caracteriza muy chido y si pudieran decir bandas que los influencien, ¿a quién mencionarían? Tenemos a The Nighty 75, Guns N' Roses. Sí, la verdad tenemos varias. Son muchos géneros, no es un género en sí, porque a nosotros nos gusta mucho de todo, ¿no? Para, no sé, a alguien le gusta el rock, a alguien le gusta el pop, el indie, para todo. De hecho, cada uno de nosotros tiene un género distinto, de hecho, o sea, creo que es lo que lo hace un poco diferente. Especial, ¿no? Sí, o sea, la combinación de... La mente de cada uno está escuchando música y tiene los distintos de cada uno. Y cada quien llega con una idea, exacto. A la hora de componer, cada quien llega con ideas diferentes de sus géneros que escucha y se hace una buena mezcla. Se hace esto, sin duda. ¿Y cómo es el proceso de composición? ¿Por qué decidieron que el tema fuera en inglés? Pues es algo por inércia, saca, de que toda la música que escuchamos es en inglés y por inércia estoy escribiendo en inglés. Y aparte nuestro goal en sí es llegar a... Un mercado internacional. Y el idioma internacional es el inglés. Sí, y aparte nos inspira mucho. Siento que yo el idioma inglés es muy bonito, nos gusta bastante y pues está muy padre porque la verdad el inglés lo habla casi todo el mundo y pues ya tienes más posibilidades de darte a conocer en muchas partes. En muchas partes, sí. Claramente es un poco más difícil, pero ya cuando lo consigues es mucho mejor. Bueno, y yo les quisiera comentar que a pesar de que una persona que no llegara a entender sus letras puede sentir perfecto lo que quieren expresar, ¿no? O sea, con la música. Hay mucha gente que no entiende el inglés, pero con la música, con el show que damos, o sea, se sorprenden, llegan a sentirlo. Hay canciones que me han dicho que han llegado a llorar con esas y muchas gentes me dicen que no entienden inglés, pero con la música, con lo que transmitimos, con los instrumentos, el saxofón, la guitarra, todo, llegamos a que lo sientan. Aunque ni siquiera entiendan la letra, entienden con la música, ¿sabes? Sí. Sí, llegan al feeling que queremos expresar. Exactamente. Eso es como la meca, ¿no? El feeling que se transmite en la rola. Sí, la rola. Exactamente. Oye, ¿y cuánto tiempo tiene desarrollándonos el proyecto? Llevamos a principios de este año. A principios de este año. A principios de 2018. Ni un año. Sí, el noviembre del año pasado empezamos con los ensayos, la composición y todo eso. Y a principios de este año ya empezamos con las tocadas. Sacamos la BP, que escuchenlo en Spotify. Exactamente, sí, como Shirlas Baby en todas las redes sociales por si nos quieren mostrar. Por ahí. Es igual, Shirlas Baby en todas las redes sociales. Ya, sin problema. ¿Y qué viene después de este EP, de estas presentaciones que han estado dando? ¿Qué sigue? ¿Algún material nuevo? Sí, esta, la tercera canción que tocamos ahorita es nuestro próximo single. Ok. La estamos grabando. Se llama... Freckles. Freckles. Sí, se llama Freckles. Y la tenemos de hacer un chorro. De hecho, tenemos muchísimas canciones que hemos sacado, pero en esta ocasión vamos a sacar esta canción y vamos a meter la video, promoción y todo para que llegue a todos lados porque creemos que es de las mejores canciones que tenemos, la verdad. Y está con ganas, ¿eh? Sí, de hecho, nunca la acabamos de componer. Siento yo que apenas ahorita ya... No, pero en el año pasado le metimos otras cosas y eso que ya la vamos a grabar, o sea... Exactamente, siempre nos pasa. Los músicos nunca vamos a llegar a esa... Como que una versión final, ¿no? Sí, jamás. Siempre mejora. Sí. Hasta que se grabe y si no, hasta le aumentas hasta en vivo, le sigues y le sigues. Ah, sí, sin duda. En cada ensayo llegas con una idea diferente que está... De hecho, casi todas las canciones que tenemos en Spotify no las tocamos igual en vivo, o sea, siempre le metemos algo mejor. Ah, sí, todas ya están evolucionadas. Sí, sí. Sí, porque no paramos de mejorarlas nunca. Sí, al final de cuentas, ya en vivo es como muy diferente, ¿no? Sí, lo estás sintiendo en ese momento. Están de tiempo. Estás con el público. Ajá. Igual sí... Por acá un percance, pero todo bien. Bueno, este... Pues nada, los agradecemos al equipo de Blaring que han estado aquí con nosotros. Espero que les haya gustado la sesión. Saben que están en las puertas de nuestro Headquarters abiertas. Y... Bueno, si quieren compartir ahora sí una vez más sus redes y su Spotify. Ok, este, nos pueden buscar como Shitless Baby en todas las redes sociales, en Spotify, en Facebook y en Twitter. Cualquier cosa ahí, mándanos un mensaje y pues ahí estamos al pendiente. Y pues muchas gracias. Están al pendiente de nuestro nuevo proyecto. Nuestro nuevo proyecto. ¿Para cuándo lo esperamos más o menos? ¿Cuánto le falta? Finales de este año máximo. Máximo, máximo. Sí, ya vamos a empezar a grabarlo y pues espérenlo porque va a quedar muy, muy, muy padre. Muy bien, pues a trabajar. Exacto. No, muchas gracias por la invitación. No, aquí estamos. Estamos a la orden y síganos igual en nuestras redes como Blaring, Blaring Oficial y pues en YouTube. Vean la sesión de mis camaradas de Shitless Baby. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.